y el Ministerio de Defensa presentó el protocolo para intervenir aeronaves no identificadas. El titular del sector, ya que Balakibi, indicó que serán derribadas las aeronaves sospechosas que no acaten órdenes para aterrizar y sean declaradas hostiles. Las aeronaves sospechosas que no acaten órdenes para aterrizar y sean declaradas hostiles serán derribadas. El Ministerio de Defensa dio a conocer los protocolos para intervenir narcoavionetas. Creo que esto nos da una buena capacidad y lo que pretende es cortar ese puente aéreo que existía de narcoavionetas que vulneraban el espacio aéreo nacional todos los días hace unos pocos meses atrás en el país. En conferencia de prensa, el comandante de control aeroespacial informó que el protocolo para intervenir priorizará la disuasión. Por ello, al detectarse una aeronave sospechosa, se efectuarán las medidas de identificación, luego una comunicación radial y disparos de advertencia. Finalmente, si desacata la orden y en último caso será neutralizada. La medida de neutralización, pese a las advertencias efectuadas y la aeronave sospechosa mantiene el desacato, esta podrá ser neutralizada siempre y cuando tenga la autorización del comando de operación de defensa era solamente de esa manera. Lo que nosotros buscamos en todo momento es la parte de la disuasión. El mecanismo forma parte de la ley de control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional. Contamos con la tecnología adecuada, con los pilotos bien preparados, las aeronaves de última tecnología, los radares que complementan la labor. Lo que nosotros buscamos es tener un mejor control del espacio aéreo nacional, establecer procedimientos eficientes y seguros para evitar pérdidas de vidas inocentes. Igualmente impedir de vuelos de aeronaves no identificadas o sospechosas de actos ilícitos. 15 años después se restablecen las operaciones para interceptar aeronaves suspendidas tras el derribo de un hidroavión con una familia de misioneros estadounidenses. Gisela Becerra, Canal N.